y del Presidente Municipal. Yo estoy convencido que la honestidad paga y paga bien. Y quiero ratificar lo que le he dicho a todos y cada uno de los servidores públicos que he invitado a mi gobierno, que lo dije en la toma de propuesta. No hay segundas oportunidades en temas de honestidad. El recurso público que los ciudadanos depositan en nuestras manos es un recurso sagrado. Tiene que regresarse para bien y beneficio de Puebla y de sus ciudadanos.